La Asamblea Nacional integró la comisión de legislación para tramitar el proyecto de ley orgánica para prevenir la violencia de género. Para su elaboración se pretende visitar las ciudades donde más casos de agresión a mujeres, por cierto, se registran. La normativa podría estar lista para su aprobación a finales del mes de noviembre. Son 13 asambleístas, 4 hombres y 9 mujeres quienes conforman la comisión especial creada exclusivamente para procesar el proyecto de ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres. Por el momento ya existen dos propuestas a ser tramitadas, una presentada por el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres y otra de autoría del Gobierno Nacional. Mónica Alemán aspira que no sean las únicas iniciativas. Y desde luego todas las propuestas que vengan serán acogidas ya como insumos a esta comisión ocasional para nosotros desde luego fortalecer. La comisión tiene pendiente realizar una primera reunión donde fijar una hoja de ruta en la que revisar aspectos como qué leyes habrán que modificar o a qué organizaciones invitar y solicitar información. Sebastián Palacios resalta que asambleístas hombres también hayan sido incluidos para colaborar en la construcción de la normativa. Debemos trabajar de la mano junto a las mujeres para en conjunto concientizar a la ciudadanía a través de estos proyectos de ley y que esta problemática pueda terminar. El Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer se celebra el 25 de noviembre y esa es la fecha límite que propuso el titular de la Asamblea para que el proyecto tenga el segundo debate de pleno. Dayana Pazley concuerda con la urgencia. Para las mujeres del Ecuador es imperativo que esta ley ya entre en vigencia lo antes posible porque necesitamos detener esta matanza. La verdad es que nos están matando, esa es la realidad que vivimos a diario. Y por eso en el proceso de elaboración del documento se visitarán Guayas, Manaví, Tunguragua, Bolívar, Azuay y otras provincias donde en los últimos años se han registrado altos índices de casos de violencia contra mujeres y femicidios. Santiago Villasoña y Telerama Noticias.